¿Voluntaria del Dakar? Sí, voluntaria del Dakar, de cincuenta de información. Así que vamos a ver qué onda. No sabemos dónde estábamos ni nada, pero vamos a ver. Hay muchísima gente, nos decían que son más de 600 los voluntarios que obviamente de forma desinteresada vienen a colaborar en todos estos días. Sí, éramos más de 500 personas porque la última reunión estábamos todos juntos y era bastante importante el número. ¿Sabés exactamente entonces dónde vas a estar abocada, en qué zona? No, es por toda la zona de Pelerini, pero no sabemos bien en qué lugar. ¿Y te dieron todo un merchandising, equipamiento? Sí, lo estamos haciendo aprobando el Dakar. ¿Contenta? ¿Te gusta el automovilismo o lo hiciste porque querés colaborar? Me gustan los fierros, me gustan los cuatro, imagina, hay las motos. Así que vamos a estar viendo ahí qué onda. ¿Atenta la actividad? De una, sí, seguro. Vine a contribuir, como cada uno, para poder ser también protagonista de este evento. ¿Te gusta el automovilismo? ¿Tenés algún adepto, algún seguidor? Sí, bueno, yo amo el automovilismo, todo lo que sea rally también, me gusta muchísimo Fórmula 1. El Dakar ahora estoy siguiendo porque se corre en Latinoamérica y bueno, yo sigo a todos los que son argentinos, todos los con nacionales y hacerle fuerza para que ganen, bueno, lleguen bien, más que nada. ¿Ya sabés dónde te va a tocar? Sí, bueno, en realidad la zona específica todavía no ha sido asignada, pero sabemos que es desde Pellegrini, desde Oroño hasta el final, o sea, yendo hasta Río. ¿Por el amor a los fierros o por la colaboración? Bueno, me gustan, pero más que nada para ayudar nomás. ¿Estoy de vacaciones? No, no, estoy de vacaciones y me vine a ayudar. En este caso, ¿sabés dónde te va a tocar colaborar? ¿Qué tareas hacer? ¿Qué es lo que les dijeron? Sí, colaborar con el orden, con la limpieza, que la gente por ahí no haga cosas fuera de lugar, pero en general no hacer eso nomás.